Ok, hola como estan? Oigan, antes de comenzar necesito decir algo sobre el anterior video No se si ya todos lo hayan visto, pero lo hice con Dani, que es mi novia Y en este video hubo varios comentarios que me generaron un poco de conflicto Es decir, habían personas quejándose de la manera en como Dani y yo nos tratamos Para ser un poco mas especificos, mas bien de la manera en que yo trato a Dani Chicos, nosotros estamos a punto de cumplir un año de relación Tenemos una confianza que ni ustedes se alcanzan a imaginar Y ya se, ya se, ya se, ya se que esa confianza no me da el derecho de tratarla mal O algo por el estilo, pero la verdad es que no lo hice O sea, Dani y yo tenemos una relación diferente a las otras parejas Es un poco mas complicado de entender para las terceras personas que están fuera de nuestra relación Solo quiero que se pongan a pensar una cosa Si a Dani o a mi nos molestara el como nos llevamos el uno con el otro La relación no llevaría un año Digamos que la manera en la que cada quien expresa su amor es diferente Y Dani y yo estamos muy felices de que así sea Así que si a alguien le llegó a ofender la manera en que traté a Dani Pues en verdad Mmm, hay un avión Si a alguien le ofendió la manera en que traté a Dani En verdad, mis más sinceras disculpas Realmente Dani y yo tenemos una muy buena relación Y disfrutamos de hacernos bullying el uno al otro Espero puedan entender Y ahora si empecemos el video como es Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalubos Y... Espero que estén listos Porque lo que se van a encontrar en este video es completamente maravilloso Es uno de nuestros primeros viajes juntos Y personalmente, uno de mis favoritos también Así que alisten el sushi, los perros calientes o los tacos Pónganse cómodos y bienvenidos a un nuevo video Para quienes ya me siguen en mis otras redes sociales Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram Sabrán que hace un par de semanas Hice uno de los mejores viajes de mi vida Primero, viajamos directo a la Ciudad de México Para asistir a los MTV Millennial Awards Teníamos una nominación Una nominación Que era la de Icono Digital La cual, señoras y señores Ganamos Realmente muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas que votaron Este premio no es solo mío Es también de todos ustedes Y lo digo completamente en serio Sin ustedes, nada de esto sería posible La premiación realmente fue algo maravilloso Y uno de los momentos más importantes para mí esa noche Fue cuando junto a los 18 caballeros en escenario Recibimos ese premio Realmente es un momento muy difícil de olvidar Hubo muchísima emoción Y en verdad que fue imposible dejar de sonreír Gracias nuevamente por eso a ustedes Después de durar un tiempo en la Ciudad de México Decidimos hacer un viaje Decidí grabar toda esta experiencia Porque a decir verdad Tenía expectativas muy altas de este viaje Sabía que iban a pasar cosas increíbles Y quise compartirlas con todos ustedes Así que señoritas Caballeros Bienvenidos sean todos ustedes A uno de los mejores viajes de toda mi vida Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos En el día de hoy estamos iniciando este video desde la casa de Juanpa Juanpa Sorita Vamos a comprobar que sí estamos iniciando este video desde la casa de Juanpa Sorita Muy, 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 muy fácil Muy, muy, muy sencillo Estamos subiendo las escaleras Y las señores con ustedes Esta es su habitación en donde graba sus videos Aquí hay como materiales de un video que grabamos ayer Aquí está su cuadro de pinche pato Esto amerita mostrarlo ¿Qué es? ¿Están listos? Youtuber School Qué hombre tan guapo Ya no nos infiltremos más en la privacidad El cuarto de Juanpa Bajamos otra vez las escaleras Hoy va a ser un día bastante lleno de cosas Y quiero vivirlo con todos ustedes Porque la verdad es que van a ver muchas, 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 muchas cosas Aquí está Puca Hola Puca ¿Qué está? Ay Puca Qué preciosa Ya estamos esperando que llegue el señor conductor a recogernos Le estoy viendo notados a Juanpa Ahí está No se escucha nada Ok, perfecto El punto es que en verdad quiero llevarlos conmigo Y hay varias tareas Una de ellas es ver cuántos caballeros logramos ver Cuántos se ponen esta cosita de caballeros El señor conductor ya está arriba Así que vamos a por él ¿Cómo está? Ahí está la dirección, ¿verdad? Ok, ok, ya estamos acá Estamos de aquí Hay tres minipucas, véanlo Empezamos bien, empezamos haciendo ejercicio Así que creo que empezamos bien Ok, pues estamos en la barbería Voy a costar el cabello Y nuevamente un poco de magia Yo voy a tapar la cámara Y la siguiente vez que la tape Ya voy a tener mi ojo corto el cabello Y ustedes van a terminar acerca de él, ¿ok? Uno, dos, están listos Tres, aguacate Ahorita vamos saliendo de la barbería Y vamos para la casa de Juana y Juan Y la mamá de Juana Pero antes vamos a pasar a comer unos tacos Porque la verdad es que me estoy muriendo del hambre He comido nada en todo el día Y ya, bonito es México, vean Guau Feliz día Ahí está, hay una familia allá gigante Sobre todo por O, que está gigante Sí, 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 sí Ay, ay, me atacan No, 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 no Hola Guau Él también es youtuber Así es Hola Aquí está Faisa Vlogs Aquí está Fe Qué bonita cámara Gracias Hola a todos, ¿cómo están? Puedes darle un besote Dejo darle un beso No, pero no así Un beso delicado Muy bien ¿Cómo estás Screamit? Yo ando despeinado ¿Cómo pueden ver? ¿Todo cool? ¿Qué pedo con mi pelo, güey? Hoy tenía una meta En lo que iba de mi día Y era encontrar la mayor cantidad De caballeros posible Y llegué a un lugar Donde por fin Hay caballeros Contesto Me pensé que esto era un tapete Podría ser un tapete, ¿no? ¡Ey! ¡Caballero! Mau, ya te dije que tu caballero es mi favorito Tenemos dos caballeros más Ok, ponte esto ¡Vamos! ¡Vamos! Pareces un condón, paisaje Eso es ¡Vamos! Contré tres caballeros Ya me había rendido el día de hoy En mi odisea Ahora nos estamos alistando Porque vamos ¿A dónde vamos? Vamos en ese momento Al after de la graduación Del cumpleaños ¿Del cumpleaños? ¿Qué? La grabación La grabación Del hermano de Juanpa Zurita Andy Zurita No tendría que decir hermano de Juanpa Zurita Pueden decir solo Andy Zurita Es una persona totalmente independiente Chano, chano, chano Estoy aquí con el pinche pato ¿Cómo estás? Ahorita estamos yendo hacia el aeropuerto Camino a Las Vegas ¡Fiesta! 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 Hola, pato ¿Cómo estás? Bien y tú Bien, bien ¡Fiesta! ¡Chao! Estamos aquí A punto de desayunar Este... Tengo mucha, mucha, mucha hambre ¿Tienes mucha, 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 mucha hambre? Mucho ¿Tú tienes hambre? ¿O ya desayunaste? Yo no desayunaste Tampoco he desayunado Pues bueno, ya llegó la comida ¿Tienes emoción? ¿Tienes emoción? Yo sí Porque yo tengo emoción Yo tengo más emoción que tú ¿Ok? Te creo Hola, Sebas Hola, ¿cómo están? Ya estamos en nuestros asientos Afortunadamente, Juanpa no perdió su vuelo Aquí está Y nos tocó juntos Él tiene el 25A y yo tengo el 10A Como los dos son A Nos tocó con la mismísima ¿Cómo te llamas? Andrea Yesenia 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 Estamos a punto de despegar ¿Algunas palabras antes de despegar, Juanpa? La verdad, ha sido un partido reñido Este... Chucho, ven y te detení la pelota Algunas palabras antes de volar, Yesenia ¿No vendes algo o no? ¡Bum! Buenos días, tripulación de cabina de bordo Buen viaje De nada Buenos días, señores, pasajeros en México Miembro de Skate Team El Capitán Manuel Álvarez Primero Oficial Santiago Valdés Y la tripulación y de a bordo de este vuelo Debido a la turbulencia Tuvimos problemas técnicos Volvemos en un instante ¡Viva Las Vegas! Ok, al parecer algo hizo cuac en el trasero de Zorita ¡Ahí salió! ¡Wow! Parece Un brazo, ¿no? Que tenemos varios retos con nuestra llegada aquí en Las Vegas Primero es perder todo nuestro dinero El primer reto es poder encontrar a cada uno de nuestros amigos Ya estamos en el taxi Está haciendo mucho, mucho, mucho calor Pero me gusta, no sé, como que es cambiar de clima Espérate a que sea de noche The city lights up ¡Wow! ¡Qué bonito! Acabamos de llegar al hotel La suelta pasa y acontece Que no tenemos idea de qué hacer Literal Vamos a intentar comunicarnos con nuestros amigos Porque la reservación no la hicimos nosotros Entonces no sabemos a nombre de quién esté ni nada Juanpa no tiene pila Yo no tengo internet Vamos a ver si alguna red wifi nos funciona ¡Llegamos! ¡Oh! Nunca pensé que me provocara tan feliz y adverte ¿Cómo estás? Ya vienen a divertirse Ya vienen a divertirse ¿Qué muchacho es ese? A ver, a ver ¡Hola! Buenos, buenos días Son las 6 de la tarde, María ¿Viste a DC? ¿Cómo estuvo? Una experiencia muy religiosa Para absolutamente nadie Es normal que lleven dos días La habitación se vea de esta manera Los caballeros Ahorita estoy con el señor Mario Que bien que te pusiste zapatos Para que no te rompieras otra vez Iba llegando y de la emoción Me abrió una puerta mal Había una barra de metal abajo Y me desgarró el pie derecho De una manera estúpida Sí, sangre y todo Pero todos estamos bien Estamos en Las Vegas Y aquí no pasa nada Porque terminas el final Intentando hacer tu acento colombiano De la pedal ¡Wow! Ya estoy aquí con los colombianos ¡Ay, sí! Mis amigos colombianos Por fin, por fin, por fin Está siendo muy especial Porque en verdad Como que son los primeros colombianos Que me encuentro Uy, en otro tiempo Hueron o lo preguntaron Que no reconocieron ¿Ah, sí? Sí, porque qué chingos Ok, ok ¡Esquinas! 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 ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Déjame mi mano Déjame mi mano, por favor O sea, hasta La pantallita Vamos a mostrar nuestra caja Ahorita fuimos A que nos las entregaran Pues bueno, se supone que Mientras vas caminando Como que vas comiendo Porque pues en realidad Hay de todo o sea, lo que quieras, lo que quieras comer acá todos los hoteles de Las Vegas compiten entre sí para ver quién quiere el mejor buffet y este ha estado ganando los últimos tiempos por decirlo así, pero es que o sea, en serio, en serio, en serio aca pone en contra absolutamente de todo este es cangrejo, cada quien viene saca un plato, nada más se sirve el lugar está muy lleno de geocétrica y todo Las Vegas, es un gran centro de atracción turística Las Vegas para la gente del público oriental y son gente que normalmente ahorra un año o más, para poder hacer un viaje de generación, o sea vienen 5 o 6 personas mínimo por grupo están comiendo en la mesa de allá, cuéntanos qué es, cangrejo más caro en español se llama centolla una porción de medio kilogramos debe costar como 80 dólares 90 dólares, aquí puede comerse ese medio kilogramos por sólo 75 dólares, estamos terminando de comer con Juanpa, oigan amigos, Jalan ir a Asia Egipto, ya estás en Asia voltea tu alrededor, chingos, chingos pero, jajaja One more orange juice please el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo que me robé el vlog de Sebas porque ya estoy en la sección marítima del asunto del buffet y me voy a tomar el tiempo de regalarles un par de tips en cuanto a buffets primero tienes que venir con hambre punto número 2, define tus prioridades qué quiero, quiero más dulce, quiero más salado, quiero más carne, quiero más marisco y así amigos, es como disfrutando un buffet con hookah hola, cómo están pues hoy es un nuevo día, de ayer nos la pasamos increíblemente bien dejé mi cámara esta mañana cargando porque pues estaba totalmente descargada pero grabé muchos snaps para ustedes bienvenidos al calor wow ok, vean esto dónde están todos esto es increíble hay que buscarlos a ver, vamos a buscar a nuestros amigos y aquí estamos díganos hola amigos una pieza de ese cubo por qué no te metes estamos rumbeando en la verquita un sabor jajaja eso es un mesera al parecer jajaja hola 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 mira, me puedo reflejar en tu lente ahí me estoy viendo hola y bueno el plan piscina ha llegado a su fin no pude grabar mucho mostrarles cómo terminaron mis dedos no sé si te alcancé a ver como la abuela ah no, pero ya no soy rota voy a correr voy a correr porque me dejan me dejan, me dejan el transporte que nos va a llevar a EDC estamos llegando en lo que nos vamos a ir a EDC están listos si te das yo también te doy en amor si啊 que te quiere llorar a mi no me importa el Angeles yo no me importará vamos a céder hasta el ascent Yo no me importa Dios, que vaya bien En Francia Viva Las Vegas Ok, soy mi compañero de viaje Lo amo mucho Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper mega re contra que te vienes Me encuentro aquí en el baño del hotel A punto de salir porque tengo que ir A hacer una vuelta al banco Hace algunos días perdí mis tarjetas de banco Y así, y entonces tengo que ir a este banco A que me den una temporal Mientras llega la real, pues Le pedí desde ayer a Tato que me acompañara Tato dijo, sí, 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 ahora Tato Básicamente está muerto, entonces intenté Convencer a Mario, pero ¿qué creen? También está muerto, pues en realidad no hay mucho que decir Todos ustedes y yo en esta aventura A ver, les cuento cómo está la cosa Pues yo ya estoy rey, ¿dónde se supone? Debe estar el carro, se pidió bullying, pero No les voy a mentir, en verdad no lo encuentro O sea, ya salí, ya fui a revisar, ya mire todo Y no aparece el carro ¡Yay! Lo encontré Dice hola Hemos llegado hasta aquí Llegó nuestra convivencia, pero No nuestra amistad Hasta luego, gracias Yo creo que en el banco no vamos a poder grabar Yo lo quiero prever, no se preocupen Es como algo que sé con anterioridad Así que pues me toques mi página Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper Hola, mi nuevo amigo Acabamos de salir del banco Ahora vamos otra vez de nuevo para el hotel Ya puedo solucionar todos los problemas Cualquier tipo de finanza extraña Que se hubiese realizado desde la pérdida de mis tarjetas Ya ha quedado totalmente perfecta Y pues bueno, ya es momento de bajarnos Tenemos que... Estamos a punto de despedirnos de nuestro nuevo amigo Señor Miguel Gracias por todo Un placer, un abrazo Un abrazo Buena suerte Buena suerte también para ti How fun Goodbye Señoras y señores Lo logramos Señoras y señores, niños y niñas, damas y caballeros Lo conseguimos No nos perdimos Y en verdad me siento guau Pensé 30,000 posibilidades de perderme Y no me perdí, aquí estoy de vuelta Ahorita voy a la habitación Voy por mis amigos Estoy muy orgulloso de mí en este momento Porque no me perdí Aquí estoy con el señor Mario ¿Dónde estamos yendo, Mario? ¡Asia! ¡Asia! ¡Vamos! Siempre he querido conocer ¡Asia! Y pues nada, estamos en camino al Chipotle Vamos a cantarnos con los jóvenes Mario Reis y Tato Porque están en el Panda Express Me encanta Chipotle Sí, Mario está como de Chipotle, Chipotle, Chipotle Porque dice que en México Soy amante, soy amante de Chipotle ¡Ey! ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estáis? ¿Dónde es la tienda al fin? Estamos en... ¿La tienda dónde es? ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos entrando al Caesar Palace El... ¡Chup! ¿Dónde es la comida? Aquí, aquí Ando en un trip Vegas O sea, realmente Estoy excitado Estoy excitado Sí que me excita Estamos aquí en el lobby del hotel Estamos ya a punto de irnos Creo que este viaje ha llegado a su fin Me siento realmente triste Por abandonar pues esto, ¿no? Tengo que cada vez que venga a este lugar Me va a traer muchos, muchos, muchos recuerdos Están mis amigos Hay muchas cosas que valen demasiado la pena La siguiente parada es ¡LOS ANGELES! Me quitaste la gorra Bueno, pues lastimosamente Ha acabado Pero tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Porque muy seguramente Se deben estar preguntando Ok, y entonces Se fueron para Los Ángeles ¿Y ahí qué pasó? Pues no se preocupen Porque todo, todo Absolutamente Todo Quedó grabado Pero vamos a tener que esperar Hasta el siguiente video En el anterior video Mencione también que Esa era la razón por la cual Tenía tantas manillas Conmigo en este momento Así que Pues bueno, creo que Hay una de esas manillas Que en este momento Nos va a dejar Pero que vamos a guardar En mi caja de recuerdos Les presento mi caja de recuerdos Ahí está Vean Hay muchas cosas Cosas muy importantes Para mí aquí Y hay una más Que está a punto de sumarse Quería hacer una escena épica Pero Acaba de ser lo más fail posible Uy, esto me corta No corta A ver Uy En mi cabeza esta escena Se veía diferente Se los prometo Ah, ok Ya sé por qué no corta Porque Oh, oh, oh Si no se han dado cuenta Nuestras tijeras Son un panda Algo así Como yo Pero La diferencia de este panda Es que es un panda Sen Entonces tenemos que hacer un ritual Para que nuestras tijeras Corten bien Fue fallido Casi Eso es J Muy bien Pues Esta fue la manilla Que teníamos Para EDC Realmente Hay muchos recuerdos Con esta manilla O pulsera Como quieran llamarla Y justo A nuestra Caja de recuerdos Ok Vamos Chicos Creo que Lo único que nos resta Por decir es Y bueno Espero que les haya gustado Muchisisisisisisisísimo Este video No olviden darle like Por allá abajo Si les gustó Recuerden que en el siguiente video Nos vemos con todo lo que fue La llegada de Los Ángeles La estadía en Los Ángeles Y todas las cosas maravillosas Que pasaron en Los Ángeles Me muero por mostrarles Lo increíble que fue También esa experiencia No olviden agregarlo A sus favoritos Suscribirse en un botón Que está por allá abajo Pero que sin embargo Aquí Te voy a dejar otro Para que vayas Y te suscribas Y no tengas excusa Ya lo sabes Y es que es completamente gratis Solo le picas Te lleva a otra página Para suscribirte Te suscribes Y listo O abajo vas a encontrar Un botón que dice suscribirse Y también le puedes picar Y te suscribes Y es todo Sebastián está feliz Para los que no me conocen Mi nombre es Sebastián Villalobos Para los que ya me conocen Me sigo llamando Sebastián Villalobos Ok No sé si se hayan dado cuenta de esto Pero estamos grabando Con una cámara nueva Se supone que la calidad Debe verse muchísimo mejor Así que Espero que lo hayan notado Desde el principio Hasta el siguiente martes O antes Si algo extraordinario ocurre Y no olviden hacer su tarea Si él te pide que te suscribas Y le des like Mirale su cara ¿Cómo le vas a decir que no? Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!